Cumple el escribano mayor del gobierno la ceremonia de ritual. Cura el nuevo vicepresidente sobre los santos evangelios y luego recibe el emocionado abrazo del presidente de la república y las expresiones de aprecio de sus colegas de gabinete, de los altos jefes del ejército y la armada que asisten al acto. Mientras tanto, en la plaza de mayo, congregada por la simpatía que despierta en las masas populares el coronel Perón, se ha formado una imponente manifestación. Aparecen los mandatarios en el balcón y el nuevo vicepresidente se dirige al pueblo allí reunido, en el que están representados más de 40 gremios con delegaciones especiales. El acto oficial es así rubricado, con este marco de entusiasmo popular.